No leen la mira. Por contenta de que me acompañen, es el nuevo sueño, el nuevo emprendimiento. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Esa es buena suerte! ¡Ahí está socio para que vea! Estaba a la coger en roja. ¿Dónde fue? Cuéntame. A ver, la visité en su casa, porque como ella está alejada de la televisión, ha sido un poquito complicado poder llegar a Gabriela Paz Niño, pero nos recibió con una gran novedad. Y es que ella, ahora, más de su emprendimiento de las hamburguesas. ¿Quieres saber qué va a ser? ¿Qué más va a ser? O sea, la vi en un almacén de tela que ahí le caíste. ¡Ajá! Me imagino que ahora va a ser mandiles para la venta, ¿no? No. ¿Quieres saberlo? Sí, ya, vamos a verlo en la nota. Ahora. Gabriela está en top. Nos encontramos en el hogar de nuestra querida Gabriela Paz Niño, una mujer emprendedora. Gracias a Dios, súper bien. De lunes a miércoles se convierte en mi casa. De jueves, viernes, sábado y domingo, la sazón de la Gabriela. ¡Qué negocio! El verdadero olor a cebolla. Estos cuatro días te dedicas al 100% aquí a recibir a la gente, a atenderlas, porque ya tienes tu grupo de trabajo. ¿Sabes que tengo un grupo de trabajo precioso? Creo que lo más importante es haberles enseñado cada una de las recetas que me dieron de estas manos poderosas, de la sazón que tengo, y la calidad del producto es súper buena. Pero la comodidad de mi casa es que me permite subir, bajar, entrar, tomarme la puerta, a los niños, bañarme, correr, bajar, y eso es lo bueno. Pero eso no es todo. Gabi ahora emprenderá también en la moda. Ya a comprar las telas para su siguiente emprendimiento. Nada que ver que me vengas a copiar el lao, pero Miguel, tienes que pagarme los derechos. Te autorra. Bueno, estoy súper contenta de que me acompañe en ese nuevo sueño, el nuevo emprendimiento. Creo que el que trabaja de verdad con corazón, las cosas le funcionan bien. Me molestaba y me decía, oye, pero tú te puedes estar acostada en la cama esperando. Tipo Thalía. Pero no, ella quiere trabajar. No, ¿sabes qué? Yo soy esa también en la casa. Yo también hago, cocino, bajo, subo. Pero el sentirme empoderada en el sentido de no quedarme con las manos vacías, sino vamos a darle la educación a nuestros hijos, con el ejemplo se educa. Así que vamos a conseguir las telas. Hermana, espero que me dejes al menos un vestidito de caje. Espérate, por supuesto. No voy a te olvidar que tú eres la primera persona que te lo voy a mandar. Así es. ¿Qué talla eres? Amiga, soy S. Tú eres Moll. No. No seas muy curiosa. Soy M. No, este es como yo. Así, M. Agarrada. S arriba. Casi M y Larch abajo. Así es, vamos a ver. ¿Sabes qué? A mí me encantan los lunares. Me parecen súper bonitos. Exacto. Vinan para cualquier momento, para algo en la tarde, en la noche. ¡Qué fuerte! Me cayeron todas las telas a mis pies. Si te coso los botones, no sé algo. Me encantada. Y una de las cosas que también... De verdad que tengo las telas en los pies. Una de las cosas que también me encanta es saber que le damos oportunidad de trabajo a otros. Por ejemplo, estoy con un grupo de costureras preciosas, Doña Yoko y la potra que hay. ¡Anda, mírala! ¡Hola! La potra. Ella me va a ayudar. Obviamente, ella es la que sabe coser. Yo simplemente digo, hágame el molde. Vemos un vestido de la Kim Kardashian y decimos, ese vestido lo vamos a hacer. Se lo copio. Todo va a ser en online. Empiezo con los vestidos, pero otra vez en mi página vas a poder ver zapatos, bisutería, maquillaje. Eso se va de largo, amiga. Empoderada. Luego vamos a ver los labiales de Gaby. Hay que ser empresa en el Ecuador. Que pongan a temblar la gente en la bahía. Los vestidos económicos. Que yo tenga mis vestidos en la bahía también sería lindo. Para poder apoyar a la gente que trabaja en la bahía. La carreta, fuera de la casa, el negocio en la bahía. Tú eres popular. Ya se viene. Ya sabes, amiga. Para el Club de la Mañana. ¡Auras! ¡Ahí está! Hablaron, se vino la Gaby con el champrendimiento. Yo le decía, lo molestaba mucho, oye, pobrecito los de la bahía. Tú ya quieres ir a robar todo el puesto. Toda la atención. Porque imagínate verla a Gabriela de repente que ponga su local en la bahía. Por lo popular que es. La gente va a acercarse, obviamente. Mira, de hecho, ni siquiera, digo yo, no van a ir a comprar porque les gusta. Siento que es solo por verla. Por verla. Mira, que llegamos a la tienda y mucha gente estaba alrededor. Hasta el rico descuento en las telas le hicieron aquel día. Y usted también apalancando, apalancándose. Claro, los botones. Uno sabe coser cualquier cosita. Oiga, en todo caso, hay plaza. Hay plaza. El mercado es bastante grande y para todos va a haber plaza. Así que, de alguna u otra manera, quienes ya tengan su emprendimiento, no se asuste. Que cada quien tiene su mercado, al fin y al cabo, el sol sale para todos. Así que siguen por Gabi, que le estén espectacular. ¿Saben qué? Hace rato no escuchaba el tema de las hamburguesas de Gabi. Pensé que lo había cerrado, pero veo que todavía no lo siguen, ¿no? Así es. Incluso ya se ir... No quiero un día ni ir también. Hola, hamburguesa de Gabi. Vamos a hacer camión. O sea, así, no todo está. Gabi, fila con las hamburguesas. Pero bueno. Y bueno, y usted está hablando de cosas positivas y que todas las personas tenemos derecho a crecer en nuestro medio, ¿no? Así es.